Estadio Pierluigi Penso. Nos vamos ahora hasta la pintoresca Venecia para conocer precisamente el estadio del Venecia Football Club. Fue inaugurado en 1913 y su nombre está asociado con un piloto de la Primera Guerra Mundial, quien falleció en 1928. Tiene el honor de ser el segundo escenario de uso continuo más antiguo de Italia, solo por detrás del Luigi Ferraris de la ciudad de Génova. Escríbeme en los comentarios si quieres conocer la historia del estadio donde juegan el Génova y la Sampdoria o algún otro estadio de Italia. Fue construido inicialmente en madera y ha presentado diferentes renovaciones, especialmente luego del tornado que afectó a la ciudad en 1970. Para 1998, el escenario tenía una capacidad de 15.000 asientos. En la actualidad, el aforo se encuentra en 11.150 hinchas, luego de las remodelaciones en 2021. El estadio es además reconocido por su fácil acceso en barco y por las bellas fotografías que se logran debido a su ubicación geográfica. Si te gustó este contenido, ya lo sabes, suscríbete para más historias sobre las arenas del mundo.